Ahí estaba la presentación de deportes, decíamos la noticia destacada del deporte del fin de semana, el ascenso de Belgrano y por supuesto también las connotaciones, lo destacado y el sufrimiento del hincha de River, que por primera vez en su historia tiene que bajar y jugar la primera vez nacional. Nosotros en Radio Nacional Zapala tenemos la posibilidad de charlar con uno de los jugadores de Belgrano de Córdoba, defensor, que debe estar muy contento, así que lo vamos a saludar a la distancia. Luciano Ololo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Se ve muy grande para todos ahí. Bueno, Luciano, primero que nada, felicitaciones, imagino todavía tratando de caer de realmente lo grande que han logrado. Bueno, muchas gracias. La verdad creo que por ahí como que todavía no caemos, lo que hemos hecho es bueno, pero creo que nosotros lo que más deseábamos era ascenderse, dejar a Belgrano en primera y bueno, por ahí lo que se dio con River creo que fue una consecuencia, no sé si consecuencia, pero algo que nosotros no deseábamos, porque sabemos que era un club muy grande y que por ahí iba a ser muy difícil que River descienda. Pero bueno, las cosas se dieron así y bueno, nosotros ahora disfrutando mucho todo este momento. Bueno, imagino que con el correr de las horas te vas a ir dando cuenta de que han quedado estos jugadores, este plantel en la historia grande del fútbol de Córdoba y de Belgrano. Sí, la verdad que sí, yo creo que esto va a ser algo histórico, que seguramente ni la gente, ni los protagonistas que fuimos los jugadores, la gente, creo que no se lo va a olvidar nadie, así que bueno, yo de mi parte muy orgulloso, porque al lado tuve compañeros muy buenas personas, sobre todo el jugador, que por esa parte es muy contento y bueno, después obviamente disfrutándolo con la familia, con mi novia que es Zapala también, entonces y recordando muchos momentos que por ahí no fueron fáciles de sobrellevar, entonces creo que por ahí tiene un sabor mucho más lindo. Bueno, así que hay una historia que te une con nosotros, con la provincia de Neuquén, te cuento que Radio Nacional Zapala se escucha prácticamente en toda la provincia, Luciano, y bueno, te quería consultar a propósito de las horas previas, me imagino la ansiedad, cómo fue pasar la noche del sábado que hinchas del equipo de River fueron a tratar de molestar un poco al hotel, a meter un poco de ruido, algo que sucedía en las viejas épocas por allí de Copa Libertadores, realmente cómo fueron esas horas previas, imagino que difíciles, ¿pudiste dormir el sábado? Sí, fueron horas intensas, más que horas, fue como una semana intensa, te digo, porque desde que nos enteramos que íbamos a jugar la promoción con Río, creo que se hizo muy difícil descansar, porque la ansiedad, el pensar todo el tiempo, el soñar, y creo que eso se hizo muy intenso. Después, en el día de la noche, la concentración, que nos tiraron bombas, todo eso, en el hotel tiraron como a las 4 de la madrugada, tiraron una bomba de humo en el piso 9, y encendió la alarma de incendio, pero me gustó estar en el piso octavo, así que ni me enteré, me enteré al otro día, cuando me levanté, que habían tenido que bajar los chicos a la madrugada, que estaban en el piso 9, así que yo, por suerte, en ese momento, se fue y pude descansar toda la noche. Bueno, Lucía, nosotros tenemos una gran posibilidad, desde nuestra radio y desde nuestro lugar, de poder charlar con un jugador que hoy seguramente es muy requerido por todos los medios de prensa a nivel nacional, tanto vos como tus compañeros, el técnico, el presidente, debe ser una constante de todos los medios, nosotros tenemos la posibilidad, así que vamos a tratar de aprovechar estos minutos, y te quiero preguntar desde lo estrictamente futbolístico, porque tenías una responsabilidad grande, porque, bueno, todos imaginaban de que River se iba a venir con todo, y digo una responsabilidad grande, porque vos sos, jugás en la defensa, digamos, tenías junto con Turus, también con Pérez, con Tabio, la gran responsabilidad de intentar sacar todo lo que ande así por el área. ¿Qué te había dicho el técnico, el ruso Sielinki, a quién tenías que marcar? Contanos un poco de cuál era tu responsabilidad desde lo futbolístico. No, más que todo la responsabilidad de la defensa era tratar de no meterse atrás, porque sabíamos que River desde un principio nos iba a tratar de llevar por delante, así que creo que en un principio la función principal era esa, que por un momento cumplíamos, por un momento no, porque se hacía muy difícil, sabíamos que River no iba a llevar, y bueno, así pasó, a los cinco minutos ya estábamos uno abajo, así que, pero bueno, yo creo que sobre todo la situación, el equipo sacó a relucir mucha tranquilidad, que creo que fue por eso, que no nos desesperamos, que sabíamos que todavía estábamos en ventaja numérica, así que tratamos de estar tranquilos, de seguir trabajando, de ser duro, y bueno, por ahí un poco de nervios, la gente también te empujaba mucho hacia tu arco, así que por ahí un poco más de pierna fuerte, pero bueno, cosas del partido que por ahí en el segundo tiempo estuvo un poco mejor, y también pasaron muchas cosas que el penal, el gol anulado, el gol que te hacen, muchas cosas, muchas emociones muy encontradas, entonces creo que fue algo muy lindo y a la vez también nervioso y todo eso. Sí, un partido que tuvo mucho de dramatismo, Luciano, y imagino quizás un poco de nervios sentiste cuando cometiste esa falta, apelando a tu sinceridad, ¿creíste que te sacaban la segunda amarilla y te ibas a tener que ir, o no lo pensaste? Sí, sí lo pensé, pero bueno, por ahí son decisiones que uno toma en el partido y que por ahí después te terminás arrepintiendo. Creo que el árbitro también había perdonado a uno de ellos o a dos de ellos, entonces por ahí creo que no era el hecho de una expulsión, por ahí sabían que estaban amonestados, jugadores ellos también estaban amonestados y habían sido perdonados, así que esos son momentos del partido que no difieren en el resultado tampoco, creo. Luciano, preguntarte por lo que pudiste percibir, o qué fue lo que más te llamó la atención de los últimos minutos, cuando el hecho ya estaba prácticamente consumado, y era un hecho histórico para el fútbol argentino, que River, con toda su historia, tenga que bajar de la categoría. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y quizás hasta te pudo, digamos, sorprender, conmover, digo, por la tristeza de la gente, por tus colegas, digamos, cómo estaban en la cancha, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Sí, a mí, yo por un momento me puse en el lugar de los jugadores de River, que obviamente va a ser algo muy doloroso, pero bueno, creo que la alegría que teníamos nosotros de lograr algo que se nos había acapado dos años antes, dos promociones antes, muchos chicos que salimos de la cantera del club, jugadores que por ahí hace diez años que estamos jugando juntos de inferiores, entonces creo que toda esa alegría, si bien entendemos la tristeza del otro jugador, de la gente que quiere mucho a ese club que es tan grande en el país y en el mundo, pero bueno, creo que la alegría esa, no sé si, cómo te puedo decir, como que tapó todo lo otro, sino que si bien entendemos lo otro, nosotros también queríamos disfrutar lo nuestro. Y tuvieron que esperar para salir con los hinchas que pudieron viajar hasta el Monumental, tuvieron que esperar bastante, cómo fueron esos momentos en el vestuario cuando, imagino, sentían los disparos y realmente se vivieron momentos de mucha violencia y momentos muy feos que realmente fue, para los que lo podíamos seguir por televisión, momentos de dramatismo hasta en alguna ocasión. Sí, sí, un poco asustado también, contento, asustado, tuvimos que esperar como casi cuatro horas después de que terminó el partido para poder salir del estadio, igual nuestra gente también estaba en la tribuna aguantándose el frío porque tampoco lo dejaban salir, así que tuvimos la posibilidad después de tres horas y media de salir al estadio a cantar con nuestra gente diez minutos, veinte minutos y disfrutar de su alegría junto a nosotros. Y bueno, después pudimos salir sin ningún inconveniente, paramos a comer, disfrutamos, cantamos y bueno, toda la arena de lo que es los festejos. Le contamos a todos los oyentes de Radio Nacional que estamos charlando con Luciano Lolo, defensor de Belgrano de Córdoba, el equipo que ayer hizo descender a River y que consiguió por mérito propio el ascenso a la primera división del fútbol argentino y vamos a aprovechar para hacerle dos preguntitas más y por supuesto le estamos agradeciendo su disponibilidad para con nosotros a Luciano Lolo. Te quería consultar a propósito de tu futuro, Luciano, ¿te gustaría continuar en Belgrano y poder jugar en primera en el Pirata? Sí, seguramente, seguramente. Creo que es algo que hemos soñado siempre y bueno, creo que uno de los objetivos era jugar en primera, eso lo hemos logrado y bueno, ahora seguramente será mantenerse y tratar de lograr cosas importantes con un Belgrano en primera y que sea por mucho tiempo. Bueno, y la última, ¿cómo fue la llegada? Tuvieron que viajar en micro, encima por el tema de las cenizas, esto realmente fue inolvidable por un montón de cosas, un viaje que tenían previsto hacerlo en avión, lo tuvieron que hacer en micro, tanto a la ida como a la vuelta, ¿cómo fue el recibimiento ahí en Córdoba? No, en Córdoba el recibimiento fue maravilloso. A la ida, a la ida en avión, después se complicó porque los aeropuertos estaban cerrados y tuvimos que viajar en micro. Y a la vuelta ya estaba previsto en micro, creo, no sé quién había dicho que volvíamos en avión, pero estaba todo previsto en micro, aunque nosotros queríamos viajar en micro para disfrutar la intimidad nuestra también. Y bueno, cuando llegamos a Córdoba acá era una fiesta, la gente, gente, gente por todo el lado, mi novia, mis amigos, mis viejos esperándome acá en Córdoba, que se vinieron de mi pueblo. La verdad que una alegría, una emoción teníamos los jugadores que no lo podíamos creer. Así que, en ese sentido, muy agradecido a todo, a todo el mundo que me llamó, que me mandó un mensaje, que me alentó y bueno, igualmente para toda la gente de Zapala ahí, que me estuvo apoyando siempre. Está mi suegra ahí, con su marido, Omar, Mirta Bostia, mi suegra, la mamá de Valeria, y a Horacio Julián, que es mi suegro, ahí le mando un saludo muy grande. Aprovecho que pronto vamos a estar por allá, ahora en tres, cuatro días vamos a andar por allá visitando el sur. Así que, la verdad que muy contento y muy agradecido a todos por el cariño y el apoyo que nos brindaron en este momento. Bueno, y ahí con eso ya me respondiste, porque te iba a consultar a propósito de cuándo te íbamos a tener por acá. Así que, la última mía va a ser, ¿qué es lo que más te gusta de acá de esta zona del sur? No, a todo. Tuve, fui en dos oportunidades y la verdad que todo es muy lindo. Fui a conocer San Martín de las Andes, pero ahí, los familiares que tengo ahí me dicen que hay cosas mucho más lindas. Así que ahora, si Dios quiere, vamos a tratar de salir a conocer un poco, y si la ceniza nos deja, vamos a ver qué pasa. Luciano, te agradecemos mucho por tu tiempo y por charlar con Radio Nacional Zapala. Aquí te pudieron escuchar prácticamente en toda la provincia del Neuquén. Y bueno, para nosotros poder charlar con un jugador de Belgrano, con el hecho histórico de ayer, también es un logro importante. Así que, gracias de nuevo por estos minutos. No, no, muchas gracias a ustedes. Y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado del ascenso de Belgrano. Pero bueno, para nosotros fue algo maravilloso. Y bueno, muchas gracias y un saludo muy grande para todos. Gracias, Luciano. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estaba el contacto con Luciano Lolo, el defensor de Belgrano de Córdoba, con una historia, una ligazón importante con Zapala, porque como él lo contó, su novia es de aquí, de Zapala, ha estado visitándonos en otras oportunidades. Un jugador con un perfil muy bajo y que no suele dar entrevistas telefónicas. Y esto tuvo mucho que ver. El hecho de esta unión, por así decirlo, que tiene él con Zapala, motivó para que charle con nosotros. Por eso le agradecíamos el gesto. Vamos con un poco más de Cortina para seguir con más noticias.